Y hay dolor al noreste de Chicago donde una bala perdida terminó con la vida de un niñito hispano de dos años. Según la policía, el pequeño y un adolescente de 18 estaban parados en la entrada de un callejón cuando se desató el tiroteo en el lugar. La criatura recibió un tiro en el cuello y el jovencito uno en su pierna izquierda. Los vecinos simplemente están alarmados con lo que sucedió. Vamos a escuchar. No necesariamente hay muchas armas en el vecindario que no pueden estar puestas en las calles. Precisamente esta tarde la asociación de vecinos se reunirá con funcionarios del distrito, la policía y un concejal para poder discutir el tema de la violencia en esa región. El noticiero Telemundo va a tener mucho más sobre este tema en su edición de esta tarde con José Díaz Valar, así que no se lo pierda. Este es el momento en que el atacante agarra a la niña del cuello. De acuerdo con el reporte policial, intentó asfixiarla y secuestrarla. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a la pequeña de 8 años.